Buenas tardes, siendo las 19 horas, vamos a dar inicio a la séptima reunión científica del año, que no es la última porque vamos a tener una extraordinaria el próximo jueves 2 de diciembre también. Esa va a ser a las 18 horas porque la agenda es un poquito más larga. Así que vamos a dar inicio. Hoy tenemos cuatro presentaciones. La primera es sobre biopsia radiopirúrgica, experiencia en los últimos 10 años en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía, de doctores Abrile, Tecal, Polina, Fullstone, Kunci y Raya. Doctora Abrile, buenas tardes, ¿cómo está? La escuchamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, biopsia radiopirúrgica, experiencia en los últimos 10 años en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. Yo soy la doctora Abrile, médica de planta del Servicio de Ginecología. Como introducción, el cáncer de mama en la Argentina es el de mayor incidencia en el país, con más de 21.000 nuevos casos por año y una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres. La prevalencia es superior en las poblaciones urbanas y desarrolladas, sin embargo, su letalidad es mayor en las poblaciones con peores condiciones socioeconómicas. Con el advenimiento y modernización de los equipos de mamografía utilizados para los controles anuales y el aumento de las pacientes que acceden al mismo, se ha logrado diagnosticar un porcentaje mayor de carcinomas mamarios en estadios tempranos, con posibilidad de conductas terapéuticas menos agresivas, incrementando la sobrevida de nuestros pacientes. Actualmente, el porcentaje de tumores no palpables es de un 20% aproximadamente. Se define como biopsia radioquirúrgica al conjunto de maniobras quirúrgicas necesarias para obtener un diagnóstico histológico definitivo de una lesión no palpable con margen de seguridad. Las técnicas de biopsia percutánea derivan de la baja especificidad que presenta la mamografía para el diagnóstico del cáncer de mama. Actualmente, sabemos que las lesiones sospechosas tienen indicación de abordaje primario por vía percutánea quedando la biopsia radioquirúrgica para aquellos casos discordantes o cuando no contamos con este insumo en el medio en el que trabajamos. Este trabajo fue realizado en un hospital público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde frente a la falta de disponibilidad de procedimientos percutáneos para todas las pacientes que consultan con lesiones no palpables, queremos evaluar el rol que presenta la biopsia radioquirúrgica. Objetivos. Los objetivos primarios fueron, por un lado, analizar la experiencia de 10 años en la utilización de la biopsia radioquirúrgica como herramienta diagnóstica y terapéutica de lesiones no palpables en el servicio de ginecología del hospital Ramos Mejía. Por el otro, determinar los hallazgos imaginológicos que motivaron la indicación quirúrgica y el resultado anatomopatológico. El objetivo secundario fue evaluar, en el caso de las lesiones malignas, las características histológicas y la necesidad de reintervenciones quirúrgicas. Materiales y métodos. Se trata de un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. Se analizaron 215 historias clínicas de pacientes con lesiones no palpables de mama sometidas a biopsias radioquirúrgicas en el periodo comprendido entre junio del 2009 y junio del 2019. Estas pacientes presentaban lesiones sospechosas de malignidad o de menor grado de sospecha, pero que requerían estudio histológico. Los datos evaluados fueron la de las pacientes, el tipo de imagen radiológica que motivó la indicación quirúrgica, los diagnósticos histológicos y la necesidad de reintervenciones quirúrgicas. Las imágenes radiológicas encontradas fueron divididas en microcalcificaciones, nodulos no palpables, densidad asimétrica, distorsión tisular o combinación de alguna de ellas. Los hallazgos histopatológicos fueron analizados y divididos en lesiones premalignas donde incluimos la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ, patología maligna para los carcinomas invasores y los carcinomas ductales in situ. Y dentro de la patología benigna incluimos los cambios típicos mamarios, los fibroadenomas, la adenosis esclerosante, la cicatriz radiada y las lesiones papilares. Se utilizó la guía heterotáxica y o ecográfica según correspondía para marcar la lesión con carbón inactivo medicinal. El procedimiento quirúrgico se realizó con anestesia general días posteriores a la marcación y en el acto quirúrgico se resecó toda la zona donde se visualizó carbón con margen de seguridad y reparos anatómicos. La pieza quirúrgica se envió a radiología y anatomía patológica para su estudio en diferido. El análisis estadístico, las variables continuas se expresan como su media y desvío estándar y el RIC según distribución, las variables categóricas se expresan como su valor absoluto y porcentaje y el software empleado es el SPSS22. Bueno, nuestros resultados. Fueron incluidas 215 pacientes. La mediana de edad para la biopsia radioquirúrgica fueron 54 años. La mediana de edad para los carcinomas invasores fue de 61 años y 56 años para los carcinomas in situ. Con respecto al tipo de imagen radiológica más prevalente, estas fueron las microcalcificaciones como único dato en 112 pacientes, o sea un 52.1%. 69 pacientes, un 32.1% presentó nódulos no palpables. 13 pacientes, un 6% densidades asimétricas, 2 pacientes, el 0.9% distorsiones tisulares y las restantes 19 presentaron microcalcificaciones en combinación con otra lesión radiológica. 14 pacientes, el 6.5% presentaron microcalcificaciones asociadas a nódulos no palpables. 3 pacientes, el 1.4%, microcalcificaciones asociadas a densidades asimétricas y 2 pacientes, el 0.9%, microcalcificaciones asociadas a distorsión tisular. Del total de casos analizados, diagnosticamos 52 carcinomas, un 24.2%, 25 pacientes, un 11.6%, presentaron lesiones premalignas. Y 138, el 64.2%, patologías benignas. Dentro de los carcinomas mamarios subclínicos diagnosticados, 27 pacientes, un 51.9% presentaron carcinomas invasores y 25 pacientes, un 48.1% carcinomas no invasores. Los tipos de carcinomas diagnosticados según su histología fueron los siguientes. 20 pacientes, un 38.5%, presentaron carcinomas ductales invasores. 23 pacientes, un 44.2%, carcinomas ductales in situ. 4 pacientes, el 7.7%, perdón, carcinomas tubulares invasores. 2 pacientes, un 3.8%, carcinomas lobulillares invasores. 2 pacientes, un 3.8%, carcinomas ductolobulillares in situ. Y una paciente presentó un carcinoma invasor a células claras. Con respecto a la enfermedad premaligna, obtuvimos 18 pacientes, un 72% con hiperplasia ductales atípicas. 6 pacientes, un 24% con carcinomas lobulillares in situ. Y una paciente, un 4%, presentó hiperplasia lobulillar atípica. Dentro de las lesiones benignas, predominaron la glándula atípica con cambios involutivos. 44 pacientes presentaron fibradenomas, 18 adenosis esclerosantes, 16 cicatrices radiadas y 14 lesiones papilares. Al analizar el tipo de imagen radiológica más prevalente y la presencia de patología benigna, maligna o premaligna, notamos que las microcalcificaciones estuvieron presentes en el 80.8% de nuestros carcinomas y en el 53% de la patología benigna, como también en el 64% de las lesiones premalignas. Con respecto al nódulo no palpable, estuvo presente en el 46.4% de la patología benigna, en el 21.2% de la maligna y en el 32% de la lesión premaligna. Con respecto a las reintervenciones quirúrgicas, tuvimos que reoperar a los carcinomas invasores para realizar la biopsia del ganglio sentinela. De estas reintervenciones quirúrgicas, a su vez, se reintervinieron por margen comprometido 14 pacientes con retumerectomías y 4 pacientes optaron por la mastectomía. Con respecto a los carcinomas in situ, se reintervinieron por márgenes comprometidos 6 pacientes, 4 de ellas con retumerectomías y 2 mastectomías. El tamaño promedio de los tumores invasores fue de 12 milímetros y 15 milímetros para los carcinomas in situ. Con respecto a la discusión, en nuestro trabajo la tasa de detección de patología maligna fue del 24.2%, dato que concuerda con la literatura internacional y nacional, donde el porcentaje de detección de los carcinomas en biopsias radioquirúrgicas varía entre un 20 y un 30%. El 64.2% de todas las lesiones estudiadas fueron benignas, coincidiendo con el 63.1% publicado por la doctora Mota en su experiencia en el Hospital Británico. El porcentaje de reintervenciones quirúrgicas por margen comprometido fue de un 38%, similar al publicado por el doctor McLean en su experiencia sobre biopsias radioquirúrgicas en pacientes que no habían accedido a las funciones percutáneas. De haber contado en nuestra institución con la posibilidad de realizar biopsias percutáneas, estos datos podrían haberse optimizado y mejorar la eficacia del diagnóstico de las lesiones no palpables. En cuanto a los resultados histológicos de los 52 carcinomas, el 52% fueron invasores y 48% in situ. Otras series publican un porcentaje similar de carcinomas no invasores, como por ejemplo el 33% de Tinderman, Margosian con un 41.8% y Núñez de Pierro con un 45.2%. En nuestra experiencia prevaleció el tratamiento quirúrgico conservador y el tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal. 55 pacientes, o sea un 25.6% presentaron lesiones histológicas asociadas a un aumento en el riesgo de contraer el cáncer de mama. En este grupo de pacientes prevaleció la hipergracia ductal atípica en 18 pacientes, que sería el 11.4%. Este porcentaje varía en las distintas publicaciones y depende del número de casos analizados y los criterios histológicos utilizados por los patólogos. La lesión radiológica que con mayor frecuencia motivó la indicación quirúrgica fueron las microcalcificaciones solas o asociadas en un 61%, similar al 63.7% y al 67.3% obtenido por la doctora Mota y el doctor Lorusso. Las lesiones cálcicas estuvieron asociadas en un 80.8% de nuestros carcinomas. Los resultados confirman el importante rol que cumple la mamografía para la detección de los carcinomas mamarios subclínicos en las pacientes que concurren al control ginecológico de rutina en nuestra institución. En los últimos años se comenzó a coordinar con el servicio de imágenes. Las biopsias percutáneas con el dispositivo semiautomático Trucut para las lesiones no palpables sospechosas diagnosticadas por ecografía. Como conclusión, el aumento del diagnóstico de los carcinomas mamarios subclínicos aumenta la seguridad de las pacientes. Por lo tanto, es importante tener una buena evaluación y conocimiento de las lesiones no palpables diagnosticadas por los estudios por imágenes. Nuestra tasa de detección de patología maligna fue el 24.2% y un 25.6% para las lesiones asociadas con un aumento del riesgo de contraer cáncer de mama. De modo tal que la biopsia radioquirúrgica continúa siendo una herramienta útil para el diagnóstico histológico definitivo. Hasta tanto, no contemos con la disponibilidad de la biopsia percutánea para todas nuestras pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Abril. Le queda en consideración el trabajo de la doctora Abril y colaboradores sobre la biopsia radioquirúrgica. Está claro que fue un trabajo prolijo demostrando la situación en la que se mueven en un ambiente público, diagnosticando una cuarta parte de cánceres sobre el total de las cirugías que realizan. Como usted dijo, es equivalente a las cifras publicadas, pero son cifras tal vez históricas. Las publicaciones que mencionó son de principios de los 2000, posiblemente. Eso por un lado. Y por otro lado, eso también conlleva a la tasa de reoperaciones, para ampliar márgenes o mastectomías, que eso conlleva a operar a la mitad de las pacientes dos veces. Y sabiendo que, bueno, ese es otro de las bondades de la punción, que sin punción previa, los márgenes comprometidos están alrededor del 30%, y con punción previa puede bajar a la mitad o al tercio. Entonces, también eso, haciendo punción previa, uno va a invertir la proporción de casos diagnosticados. Va a ser 75% de cánceres y 25% de patroquías benignas. Y a su vez de los cánceres, va a bajar mucho la necesidad de reintervención para ampliación de márgenes. Pero bueno, como usted dice, es la realidad que tienen ustedes. Pero bueno, como bien dijo, también hay que apuntar a mejorar eso para invertir, porque se van a invertir las proporciones, seguramente. Pero de todos modos, vuelvo a decir, fue prolijo la descripción de la situación que les toca vivir a ustedes, y si no tienen otra forma de hacer el diagnóstico, es su realidad. Sí, doctor Casá. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muy lindo el trabajo, sí. Me recuerdo a los trabajos que hacíamos en una época cuando no existía la punción percutánea, ¿no? Y que, como decías, Juan Luis, vino para ayudar y para bajar ese gran porcentaje de un 75% de patología benigna y premaligna que uno podría evitar operar. Mi pregunta es, cuando, en las lesiones premalignas, ¿cuántas veces tuvieron la necesidad, si es que la tuvieron, de ampliar cuando el patólogo te informó que la lesión estaba en contacto? Hablo de lesiones premalignas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la observación. No, la verdad que de las lesiones premalignas, no tuvimos necesidad de ampliar márgenes. La verdad, de todas las pacientes, no fue necesario. La hiperplasia ductal, papilomas, estuvo el margen libre. Sí, 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 sí. Bueno, porque muchas veces está ahora la disquisición, ¿no? ¿Qué hacer? Si estamos en contacto, cuando, ante la presencia de un papiloma, de una hiperplasia ductal, o lobulillar, si es la necesidad de ampliar o no ampliar, cuando hay una buena correlación entre la imagen y la patología, ¿no? Exacto, si me permite en el comentario, obvio, todo depende de que uno esté seguro que estirpó la imagen que buscaba. Si la imagen que buscaba fue estirpada, por más que hay una hiperplasia atípica en contacto, o incluso un casino de margen in situ, en contacto no requeriría la presión de márgenes, si uno sabe que estirpó la imagen que buscaba. Distinto es si no la estirpó. Entonces, ahí sí tendría que volver. Han levantado la mano el primer doctor Corrado y después el doctor Terrier. Gracias, Luciano. Hola, Julieta, te quería felicitar por el trabajo. Acuerdo con los comentarios que te han hecho, que me parece que es un trabajo muy prolijo. Algunas observaciones, concuerdo con lo que te han dicho, y ratifico la importancia que tendrían los procedimientos percutáneos en esto, incluso en relación a los costos. O sea, todos sabemos que un equipo de estereotaxia para hacer punciones es un equipo muy costoso y es prácticamente imposible que en un medio municipal se pueda adquirir. Pero también pienso que puede haber otras alternativas, como punciones percutáneas bajo eco, que no demandarían una gran inversión y que pienso que comparado con los costos de operar a un montón de pacientes por patología benigna podría ser salvado y ser una buena inversión. Por ejemplo, vos mencionaste que de los nódulos de mama solamente el 21% fue un carcinoma. O sea, el 80% fueron operados por cosas benignas y muy probablemente, o sea, el método para marcar bajo ecografía es como bastante similar al de hacer una punción percutánea. Simplemente hay que tener la aguja trucat y con eso uno podría evitarse el 80% de esas cirugías. Por otro lado, la otra cosa que quiero comentar en relación al problema que tiene la biopsia radioquirúrgica cuando no hay un diagnóstico previo, o sea, se llama biopsia radioquirúrgica ya hasta procedimientos que son terapéuticos porque ya no son biopsia. Y en general, uno cuando no tiene posibilidad de hacer una punción percutánea, porque puede ser que hasta en caso de tener el dispositivo para realizarla, técnicamente no se pueda por la situación que tiene la lesión. Uno cuando hace la biopsia radioquirúrgica, en general, no tenemos como objetivo obtener un margen negativo, porque dado que el 70% son lesiones benignas, no requiere hacerse una resección tremendamente amplia, porque eso mutilaría un poco a la paciente. Entonces, por un lado la paciente va a estar contenta durante un tiempo porque le dio bien, pero después nos vamos a lamentar un poquito del resultado cosmético que tuvo y nosotros en el medio que yo me desempeño, cuando recurríamos a la biopsia radioquirúrgica, nuestro objetivo era tener diagnóstico, simplemente, ya avisándole a la paciente que no teníamos intención de curarla sino de averiguar. Bueno, pero por otro lado, te felicito porque me parece que es un trabajo que está muy bien hecho y, dado los métodos que ustedes utilizan para diagnóstico, están llevando a biopsia radioquirúrgica lo que merece ser llevado, porque tienen el porcentaje de los Virats 4, que es aproximadamente un 25%. Así que eso me parece que es encomiable del trabajo. Bueno, eso. Felicitaciones. Sí, doctora Abril. Bueno, muchas gracias, doctor Corrado. Nada, informar esto que, claro, nosotros recién hace dos años el servicio de imágenes compró la pistola y muchas veces le solicitan a la paciente que compre las agujas y ahí ya es un tema para nosotros porque no podemos biopsiar a todas por la falta de recursos. Por otro lado, gracias a que el hospital está incorporado en el trabajo TEMIS de CERIM, obviamente porque estamos con el doctor Fullstone, ahora estamos viendo pacientes que, digamos, que tienen indicación realmente de biopsia radioquirúrgica porque ya nos derivan las pacientes con las biopsias percutáneas previas. Entonces, bueno, quizás con esos datos vamos a poder comparar gracias a que estamos incorporados a este protocolo, si no, de ninguna manera podríamos tener esos datos. Efectivamente. Ahí van a poder hacer este estudio del porcentaje de diagnósticos de cancinomas que va a aumentar la incidencia y de la necesidad de ampliación de márgenes que posiblemente debería disminuir. Muy bien, bueno, qué bueno eso. Doctor Terrier. Buenas noches. No, algo ya se dijo, pero quería insistirlo, lo de los márgenes libres en la lesión premaligna es cada vez más discutible, incluso hasta podría ser discutible cómo le informa el patólogo, ¿no? Eso se había mencionado hace un ratito. Y lo otro, que si bien al final del trabajo lo dijiste que están empezando a desarrollar la CORE, como sugerencia, insistir mucho con eso, lo he visto en muchos lugares que a veces se desarrolla más la CORE por impulso de los propios mastólogos que de los radiólogos. No, por supuesto que el radiólogo tiene que acompañar, ¿no? Pero en muchos lugares lo he visto que el primero que va adelante con el desarrollo de la CORE con guía ecográfica son los mastólogos, así que eso está bastante en manos de ustedes. Bien, muy buena observación. Pancho, doy fe. En nuestro caso así fue. Así que esa es una tarea más para usted, doctora, o para, bueno, el doctor Fullstone, de impulsar, de empujar eso. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario para terminar, doctora Abrilia? No, agradecer, bueno, al doctor Fullstone y a la doctora Decal, que colaboraron con el trabajo. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Vamos a pasar a la segunda comunicación, que es sobre variabilidad fenotípica entre biopsia por punción y biopsia definitiva post-neoyuvancia del Hospital Santoyani. De la doctora Escolel, Arméstica, Retamoso Cáceres, María Avenio, Durán, Delía, Méndez, Calvo, Marcaida, Sacha Aronoc, Duarte, Marciano, Pagoto y Bustos. Así que, doctora Colel, buenas tardes. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Linda Coliel, yo fui residente de mastología del Hospital Santoyani. Bueno, el tema, como dijimos, es la variabilidad fenotípica entre la biopsia por punción y biopsia definitiva post-neoyuvancia. A modo de introducción, en 1970, en Milán, se realizaron los estudios primeros sobre la quimioterapia neoyuvante en cáncer de mama localmente avanzados inoperables, observándose que la mitad de los tumores se tornaron operables. Luego, en el 80, esta metodología se empezó a aplicar en estadios iniciales, determinando si el tratamiento neoyuvante de inicio era superior en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y global. Teniendo en cuenta este concepto, existen dos trabajos importantes, uno de ellos es el NSABP-B18, en el cual se utilizan, tanto en la neoyuvancia como en la adyuvancia, antraciclinas por cuatro ciclos, y el otro trabajo importante es un trial europeo, que es el 10902, en el cual, en este trabajo, se utiliza el esquema FEC. El objetivo de ambos trabajos fue comparar si, digamos, este mismo régimen, tanto en neoyuvancia como en neoyuvancia, tenían la misma sobrevida libre de enfermedad, global o control regional. En este caso, en ambos grupos, se vieron que los resultados eran similares. En la actualidad se ha observado que muchas veces la quimioterapia neoyuvante modifica la expresión de los receptores hormonales y del receptor R2 en los tumores con lesión residual. Este cambio en el fenotipo en las células tumorales residuales podría modificar la decisión sobre el tratamiento adyuvante posterior. Existe escasa evidencia científica con respecto a este cambio de fenotipo y se necesitan más estudios para confirmar estos resultados. El objetivo primario del estudio fue comparar los resultados de inmunohistoquímica entre la biopsia por función al momento del diagnóstico y el tumor residual de la pieza quirúrgica luego del tratamiento neoyuvante tanto en tumores luminales, R2 y triple negativo de las pacientes tratadas en la unidad de mastología del Hospital Santoshani. Como objetivo secundario fue evaluar si existe repercusión en la decisión terapéutica. Se realizó un estudio analítico de corte retrospectivo de las pacientes sometidas a quimioterapia neoyuvante entre julio del 2014 y julio del 2019. En cuanto a los criterios de inclusión, las pacientes fueron las seleccionadas a realizar neoyuvancia y que hayan tenido tumor residual. También otros criterios de inclusión fueron las biopsias realizadas con función histológica, corta, con aguja gruesa de 14 gos, bajo guía ecográfica, tomándose como mínimo 5 muestras por lesión. El total de las pacientes con cáncer de mama en dicho periodo fueron 278 pacientes. Se realizó un diagrama de flujo en el cual estaba utilizado para determinar a las pacientes que iban a ser incluidas en el trabajo. Vimos que habían 69 pacientes que realizaron tratamiento neoyuvante, de las cuales 18 fueron excluidas. Tuvimos 16 pacientes con respuesta patológica completa, una que había fallecido y otra no había completado el tratamiento por progresión. Por lo tanto, tuvimos 51 pacientes incluidas en el trabajo. En cuanto a la valoración de los receptores, en el servicio de anatomía patológica del Hospital Santo Yanni se utilizaron las guías de recomendación ASCO-CAP del 2010, considerando receptores hormonales positivos, igual o mayor al 1%, negativos, menores al 1, y el ER2 fue la interpretación del score que se realizó sobre la base de 0 y 1 cruz como negativos, dos cruces indeterminados, tres cruces como positivo, y en los casos indeterminados se realizó la técnica de FISH, en el cual utilizaron un equipo de inmunistoquímica automatizado. En cuanto a la clasificación de los fenotipos, consideramos luminal A a los receptores de estrógeno mayor al 1, progesterona mayor o igual al 20%, ER2 negativo y QI menor al 20%. En el caso de luminal B, receptor de estrógeno mayor al 1, progesterona menor al 20, ER2 positivo o negativo, y el QI mayor o igual al 20%. Los triplonegativos con receptores hormonales menor al 1%, ER2 negativo y el ER2 puro, receptores hormonales negativos y el ER positivo. La variable principal del trabajo fue el resultado de la inmunistoquímica, de la biopsia y de la pieza quirúrgica luego de la neoxudancia. Luego otras variables analizadas fueron la edad, tipo histológico, grado histológico y la estadificación pre-neoxudancia con la respuesta patológica. Se utilizó la octava edición de TNM, que para la neoxudancia se agrega el prefijo Y, tanto en la valoración clínica como patológica. Para el hecho tumoral se utilizó el índice RCB, en el cual 0 era respuesta patológica completa, 1 parcial mayor, 2 parcial menor y 3 quimiorresistente. En cuanto a la valoración de la respuesta tratamiento, en este caso la respuesta clínica e imagenológica se utilizaron los criterios de la OMS, con respuesta parcial mayor, una reducción mayor o igual al 50, la parcial menor era entre el 30 y el 50, lesión estable cuando no cumplen los criterios de parcial ni progresión, y lo que fue la progresión era un aumento de al menos un 20%, aumento absoluto de 5 milímetros, o la aparición de una nueva lesión sea única o un múltiple. En cuanto al tratamiento ni adxuvante utilizado, en este caso fueron variando de acuerdo al año, debido al advenimiento de nuevas drogas. En cuanto a los luminales, se utilizó AC por 4 ciclos, más taxanos por 12, el ER2 se utilizó desde el 2014, el mismo tratamiento anterior, y se le agregaba el Trastuzumab en la adxuvancia, y luego, en noviembre de 2017, ahí se empezó a implementar el esquema dual, concurrente con el 12-Taxel, y en el caso del ER2 puro, se sumaba el carboplatino al esquema anterior. En los triple negativos, en el 2019, se utilizó el esquema de carboplatino más taxanos por 4 o 6 ciclos, y actualmente se realiza antraciclinas por 4, más carboplatino por 4, los mismos concurrentes a los taxanos por 12. En cuanto al muestreo y análisis estadístico, para evaluar los cambios antes y después de la neoadxuvancia en el tejido mamario, se utilizó la prueba de MAC-MAR, la cual es aplicable a los diseños antes y después, en el cual cada sujeto es su propio control. En esta prueba, se determina si los cambios son significativos mediante los pares discordantes. Más adelante, lo voy a representar mediante gráficos de barras, las proporciones concordantes y discordantes para cada biomarcador. En los resultados, en cuanto a la variable principal, que fue el resultado de la inmunistoquímica, se observó una variación en la biopsia prequirúrgica y en la anatomía patológica de la pieza quirúrgica, en al menos un biomarcador en 14 de las 51 pacientes evaluadas, con un porcentaje de variación del 27,4%. En cuanto a los cambios de fenotipo, lo que observamos fue un cambio de luminal B a triple negativo, cuatro luminales A a luminal B, tres luminales B que pasaron a luminal A, un ER2 luminal que terminó con luminal A, y cuatro triple negativos que variaron a ER2 puro. El total de cambios de inmunofenotipo fueron 13, con un 25,4%, y el total de cambios de esquemas adxuvantes fueron 3, con un 5,8%. En este caso, el cambio de esquema fue la variación de triple negativo a ER2 puro, agregando trastuzumab a los platinos. Estas figuras son cuatro figuras que representan la variabilidad en cada uno de los biomarcadores de las 51 pacientes incluidas. Se observa que en el interior de cada columna está la frecuencia absoluta de la biopsia prequirúrgica, que están las siglas ahí señalizadas como BP, y de la pieza quirúrgica la sigla PQ. En este caso, en las ordenadas expresa la frecuencia relativa. En cuanto al receptor de estrógeno, se puede observar que de las 28 pacientes que presentaron estrógeno positivo en la biopsia, solo una paciente presentó estrógeno negativo en la pieza quirúrgica, en este caso representado con el color rosado. Y las 23 pacientes restantes permanecieron negativas tanto en la biopsia como en la pieza quirúrgica. Por lo tanto, en este biomarcador hubo variabilidad de una sola paciente que varió de positivo a negativo. En cuanto al receptor de progesterona, tenemos que 23 pacientes presentaron receptor de progesterona positivo en la biopsia, y luego resultaron 3 pacientes, de las cuales se vio que pasaron a receptor de progesterona negativo, que está representado con el color azul. Por otro lado, tenemos acá las 28 pacientes con la biopsia negativa para el receptor de progesterona, de las cuales se vieron que solo 3 pacientes pasaron a progesterona positiva. En el caso del ER2, vemos que hay 9 pacientes con ER2 positivo en la biopsia, y solo una negativizó en la pieza quirúrgica. Por otro lado, de las 42 pacientes con ER2 negativo en la biopsia, hubo una variabilidad de 4 pacientes que pasaron a ser ER2 positivo. En cuanto al QI67, para el análisis estadístico, se consideró al QI67 como positivo cuando el resultado era mayor o igual al 20%, y negativo cuando era menor al 20%. En este caso, vimos que habían 33 pacientes con QI mayor o igual al 20%, y se vio que solo una paciente estaba en la biopsia prequirúrgica, que pasó a ser menor al 20%. Y luego, de las 18 pacientes con QI menor al 20%, solo 3 pasaron a tener el QI mayor al 20%. En este caso, bueno, esta tabla representa la descripción de los pares discordantes y concordantes para cada biomarcador. Primero voy a desarrollar lo que son los pares discordantes, que son las tablas que están resaltadas. En el caso del receptor de estrógeno, lo que se vio fue que hubo una variación de positivo a negativo en una sola paciente de las 51 pacientes incluidas, y de negativo a positivo no se observó que hubo cambios de ninguna paciente. Por lo tanto, hubo una discordancia total del receptor de estrógeno solamente del 2%. En el caso del receptor de progesterona, lo que se vio fue que tanto en la variación de positivo a negativo como de negativo a positivo, se vieron en cada una 3 pacientes. Por lo tanto, hubo una discordancia total del 12%. En el caso del ER2, se encontró una discordancia total del 10%, y en el caso del QI67, una discordancia total del 8%. Cabe destacar también que el biomarcador que más concordancia tuvo fue el ER2 negativo, en el cual se observa un 74% de concordancia tanto en la biopsia como en la pieza quirúrgica. Estas cuatro figuras representan los resultados de las variables secundarias analizadas. En el caso del subtipo histológico, tuvimos como resultado que predominó el carcinoma ductal infiltrante con un 86,9%. El grado histológico 3 fue el que predominó con un 68,10%. En el caso de los estadios, fue el estadio 2A y el estadio 2B los que predominaron con un 28,9% y un 26% respectivamente. Y en cuanto a lo que fue la respuesta patológica, fue superior la respuesta patológica parcial mayor con un 55%. Bueno, hicimos revisión de varios trabajos. La verdad que había, en los trabajos había escaso N, el que más número de pacientes tuvo fue el IRATA, que juntó 368 pacientes. Este estudio fue publicado en el 2009 en la revista británica del cáncer y mostraba la variación tanto de los receptores hormonales como del ER2, luego de la administración de la neoadjuvancia. Como resultados, se vieron un 16% de conversión en los receptores hormonales, un 9,3% en el ER2 y en comparación con nuestro trabajo que tuvimos un 14% de conversión en receptores hormonales y un 10% en ER2. Se puede ver que este es el trabajo que más resultados similares tenía. Próximo trabajo fue publicado en el 2017 en la revista Asociación Argentina de Oncología Clínica es un estudio del Hospital Eva Perón de San Martín en el cual se vio que ellos investigaron la variación de la expresión solamente de los receptores hormonales. En este caso ellos tenían un N de 51 igual que nosotros y en ambos trabajos se observa que el receptor de progesterona fue el que tuvo más variación dentro de los receptores hormonales. El próximo trabajo fue publicado en 2015 en la revista Argentina de Mastología fue un trabajo del Hospital Durán en el cual hablaba de la variabilidad de los receptores hormonales y ER2 posneoadxuvancia en este caso fue un N menor de 27 pacientes y al comparar ambos trabajos se observó que el receptor de progesterona a pesar de tener resultados discordantes es el que más predominó dentro de las variaciones de los biomarcadores. En este caso bueno acá sí incluyeron el ER2 y aún así el receptor de progesterona sigue siendo el que más predomina en la variación. Por último es otro un trabajo que es un estudio indio que en este caso fueron un N de 69 pacientes este estudio fue publicado en la revista de cirugía oncológica y analizaron la discordancia entre los receptores de estrógeno y progesterona. Ellos encontraron una tasa de discordancia total del 21,7 y nosotros tuvimos solamente una tasa de discordancia del 13,4. Como conclusión pudimos observar una discordancia de los biomarcadores del 27% y un cambio en el fenotipo del 25,4 de las 51 pacientes incluidas. Si bien la repercusión de la decisión terapéutica es un objetivo secundario concluimos que es importante tenerlo en cuenta ya que cambia el pronóstico de las pacientes. En este caso se evaluaron diferentes causas algunas de ellas hablaban de la heterogeneidad tumoral y otras hablaban de la biología que la biología tumoral podría cambiar por el tratamiento provocando una selección de células tumorales resistentes en el lecho tumoral residual. Se necesitarían estudios con mayor número de pacientes para verificar nuestros hallazgos los cuales podrían tener importantes implicancias en la práctica diaria. Bueno muchas gracias Muchas gracias doctora Colel esta consideración en la comunicación de la doctora Colel y colaboradores sobre la variabilidad fenotípica pre y post inocivancia Si me permite un par de comentarios bueno los objetivos eran ver la variación eso está claro y estuvo en el orden del 27% y tenía como recién decía en las conclusiones un objetivo secundario pero realmente es importante que era evaluar si existía una repercusión en la decisión terapéutica que no lo menciono en las conclusiones pero al pasar en los datos me pareció ver que en un 5,8% de triple negativos pasaron a herdos puros y en eso sí cambiaron y bueno es el número que tuvieron ustedes y bueno es una de sus conclusiones que no estaría no estaría mal agregarla porque me parece es un objetivo fundamental ver si cambia la terapéutica cuando no hay respuesta a patología completa si me permite le decía nosotros en nuestro servicio de Mastroquí Hospital Británico Buenos Aires hicimos una presentación el año pasado y se publicó en este año 2021 en la revista Argentina de Mastrología seguramente el trabajo de ustedes se cerró antes de esto por eso quería agregar aportar estos resultados que fue con un N de 127 pacientes y son parecidos los resultados las variaciones para receptores de estrógenos fueron muy bajas alrededor del 7% y no fue significativa la más significativa fue como también les comento a ustedes en los receptores de profeterona que fue alrededor del 28% y también fue significativa la del ER2 que varió en un 13% sobre todo de positivo a negativo y eso sí cambia la terapéutica posterior ¿no es cierto? así que la conclusión de esta presentación fue que hubo cambios en el inmunofenotipo y en el tratamiento llevante en alrededor de un 29% repito sobre un N de 127 quería hacer este aporte sobre algo parecido a lo que estuvo presentando usted y discutiendo sobre las otras publicaciones ¿alguna pregunta para la doctora Colel y colaboradores? Doctor Luciano Casas gracias adelante le abrimos el micrófono ahí va bueno muy bien felicitaciones doctor Linda Colel nosotros nos conocemos del hospital ella fue residente nuestro también si bien no lo mencionó pero también fue residente del hospital Milstein no yo te quería preguntar me pareció muy bueno el trabajo una metodología impecable bastante prolija así que te felicito porque hay que cargar todos estos datos y lo que yo te quería preguntar era ¿qué pasaba cuando los resectores hormonales se negativizan en la en la biopsia posterior ¿no? después de la neodayuvancia ¿se continúa con tratamiento hormonal o no? no sé si ustedes lo tuvieron sí en este caso fue una sola paciente que tuvimos que justamente ahora estaba terminando había empezado como adyuvancia que pasó triple negativo con capecitabina y actualmente estaba finalizando los últimos ciclos y la realidad es que era una paciente como para plantear en Ateneo justamente por este tema de ver si se hacía hormonoterapia por ese luminal B que encima el dato porque la fuimos a investigar el dato era que el receptor de estrógeno era del 80 y el de progesterona era negativo pero bueno es una paciente que está terminando sus ciclos de capecitabina y si seguramente se plantee como siempre todas las pacientes en Ateneo multidisciplinario generalmente los dos marcadores que más cambian mutan o varían son los receptores de progestágenos y el GER por lo menos eso es lo que se ve en todas las publicaciones bueno muchas gracias gracias alguien más se había levantado la mano no sé si no parece que no doctor Sánchez no levantó sí había levantado la mano Santiago Sánchez ¿cómo está Santiago? hola a todos ¿cómo le va? bueno muy interesante la presentación no mi pregunta es sobre los cuatro casos de Luminal A ¿cuáles fueron los criterios para que ingresaron a Neodachubancia a esa paciente que siempre tenemos en duda siendo Luminal A decimos bueno axila positiva ¿le hacemos? ¿no la hacemos? sí nosotros casi siempre como digo lo planteamos en Ateneo y se van eligiendo de acuerdo a las pacientes no todos los Luminales van a Neodachubancia pero en este caso la mayoría sí se considera con axila positiva también localmente avanzados pero bueno como te digo siempre depende de lo que planteamos en Ateneo y depende de cada paciente no es en general todo lo mismo muy bien gracias por la pregunta doctor Sánchez ¿alguna otra pregunta para el doctor Acolel? sí doctor Fulliston adelante ¿qué tal? ¿cómo te va? hola doctor respecto a lo que te preguntó Santiago el doctor Subancia ¿qué respuesta tuvieron? las pacientes esas la verdad que nosotros hicimos el digamos el análisis no detallamos en el trabajo las respuestas de cada uno pero las pacientes que tuvimos con Luminal A esas cuatro creo que eran tuvieron respuesta parcial menor están dentro de la de la respuesta parcial menor muchas gracias lamentablemente gracias gracias por lo que bueno muy bien ¿alguna pregunta más para la doctora Colel y colaboradores? muy bien bueno gracias doctora Colel muy prolijo el trabajo de ustedes buenas noches vamos a pasar a la tercera comunicación que es sobre cáncer de mama asociado al embarazo características clínicas e histopatológicas y tratamiento en mujeres menores de 45 años datos obtenidos del rcm de la doctora serra y feldman doctora serra buenas tardes la escuchamos buenas tardes bueno mi nombre es julieta serra yo soy médica de planta de la maternidad serra este trabajo se titula cáncer de mama asociado al embarazo características clínicas e histopatológicas y tratamiento en pacientes menores a 45 años a modo de introducción se diagnostica el cáncer de mama durante la gestación y hasta un año luego del parto aquellas que definimos como cáncer de mama asociado al embarazo su incidencia es de 1 por cada 3.000 embarazos las características histológicas más frecuentes son el carcinoma ductal infiltrante el grado histológico 3 los receptores hormonales negativos y gerdos neu positivo la presentación clínica más frecuente es la de una masa palpable con compromiso axilar en más de la mitad de las pacientes se estima que su prevalencia aumentará debido a la tendencia mundial de las mujeres a retrasar su maternidad más allá de los 35 años de edad periodo en el que la incidencia del cáncer se incrementa representa un desafío único para la paciente su familia y el médico tratante debería ser seguida por un equipo multidisciplinario que conste de un mastólogo oncólogo obstetra neonatólogo psicólogo y genetista desde el diagnóstico de la enfermedad los objetivos de este trabajo fue comparar las características epidemiológicas clínicas anatomopatológicas y el tratamiento realizado a pacientes menores o iguales a 45 años con diagnóstico de cáncer de mama asociado al embarazo y fuera del mismo material y métodos es un estudio retrospectivo descriptivo y observacional se utilizó el registro de cáncer de mama provisto por la sociedad argentina de mastología en el periodo de 2010 a 2019 se seleccionaron las pacientes de 45 años o menos que presentaron cáncer de mama y se las dividió en dos grupos el primer grupo fue de pacientes embarazadas o cursando el primer año del postparto y en un segundo grupo de pacientes no embarazadas ni puérperas se evaluaron las siguientes variables las sociodemográficas como edad paridad antecedentes heredos familiares estudio genético el estadio clínico y patológico el tipo y grado histológico los receptores estrogénicos de progesterona GERDOS-NEU y 67 el perfil inmunohistoquímico el tipo de cirugía mamaria y axilar la cirugía reconstructiva la indicación de radioterapia o cirugía conservadora y la indicación de quimioterapia terapia molecular anti GERDOS-NEU y hormonoterapia dentro de los resultados la población de mujeres de 45 años o menos con diagnóstico de cáncer de mamá conformó una muestra de 3.659 pacientes de ellas encontramos 42 pacientes cursando el embarazo o el perperio y 3.617 pacientes que no cursaban ni el embarazo ni el primer año del perperio dentro del primer grupo se excluyeron dos pacientes por falta de datos para su análisis conformando entonces una población de 40 pacientes la mediana de edad al diagnóstico de cáncer de mama para el grupo de mujeres de cáncer de mama asociado al embarazo fue de 36 años mientras que para el segundo grupo fue de 41 años lo más frecuente fue encontrar pacientes multifíparas dentro del antecedente familiar para el primer grupo encontramos un 27,5% de pacientes mientras que para el segundo grupo un 25,5% en el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo no hubo pacientes testeadas para BRCA mientras que en el segundo grupo hubo 21 pacientes positivas de 71 pacientes testeadas la presentación clínica más frecuente fue la de una masa palpable en ambos grupos en el primer grupo conformado por un 85% y en el segundo grupo en un 78% la mediana del tamaño tumoral al diagnóstico fue de 30 milímetros para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo y de 20 milímetros para el segundo grupo se presentó con axila clínicamente positiva para el primer grupo un 32,5% y en el segundo grupo un 25,95% respecto a la estadificación clínica el estadio clínico más frecuente en cáncer de mama asociado al embarazo fue el estadio clínico 2 con un 42,5% seguido de un estadio 1 con un 32,5% mientras que en el segundo grupo fue más frecuente fue igual de frecuente el estadio 1 y 2 con un 38,6% respecto al estadio patológico para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo predominó el estadio 3 en un 38,2% mientras que en el segundo grupo fue más frecuente el estadio 1 en un 39,5% el tipo histológico más frecuente para ambos grupos fue el carcinoma ductal invasor en un 75% para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo y un 62% para el segundo grupo el grado histológico el grado histológico 3 fue el más frecuente en ambos grupos para el primero un 75% y para el segundo 41% la invasión linfovascular estuvo presente en un 35% en el primer grupo y en un 49% en el grupo de cáncer de mama no asociado al embarazo respecto a la inmuno histoquímica los receptores de estrógeno y progesterona fueron positivos para ambos grupos en porcentajes similares mientras GERDOSNEU fue positivo en un 25% para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo mientras que en el otro grupo fue de un 10% y los tres receptores negativos fue de un 22,5% para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo mientras que en el segundo grupo fue del 7,7% Acá encontramos dos gráficos con la misma información en realidad que compara el inmunofenotipo entre los grupos vemos que en el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo el más frecuente fue el triple negativo con un 34,6% seguido de el luminal B GER positivo en un 23% luego con un 15,4% tenemos a los luminales A y a los GER puros y el luminal B un 11,5% mientras que en el grupo de cáncer de mama no asociado al embarazo fue mucho más frecuente el luminal A en un 38,8% respecto al tratamiento en ambos grupos fue más frecuente la cirugía conservadora en un 61,5% y 67,3% respectivamente mientras que la cirugía axilar más frecuente para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo fue de 65,7% en comparación al segundo grupo en un 37,2% respecto a la reconstrucción mamaria post-mastectomía la mayoría de las mujeres con cáncer de mama asociado al embarazo no realizó reconstrucción en un 73,3% mientras que en el segundo grupo el 49% sí realizó reconstrucción respecto a la quimioterapia en el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo el 62,5% de las pacientes realizó quimioterapia mientras que en el segundo grupo solo el 37,3% en ambos grupos realizaron neoadjuvancia en un porcentaje del 15% respecto a la neoadjuvancia la mayoría la mayoría de las pacientes el 66% dentro del primer grupo se encontraba en un estadio 3 mientras que el 52% del segundo grupo se encontraba en estadio 2 y respecto a la respuesta patológica de la quimioterapia no adjuvante encontramos que el 100% de las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo presentaron enfermedad residual mientras que las del segundo grupo presentaron un 15% de respuesta patológica completa Discusión en coincidencia con la bibliografía consultada encontramos que la mediana de edad al diagnóstico de cáncer de mama asociado al embarazo es menor en comparación a las mujeres de edad similar con cáncer de mama no asociado al embarazo es más frecuente en pacientes multíparas que en nulíparas Con respecto a los antecedentes familiares de cáncer de mama consultamos con distintos estudios el de GUTCH encontramos un 28% de pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama siendo este resultado similar al de nuestro estudio que fue del 27,5% en cambio en el estudio de Gentilini se encontró un 36,8% pero si discriminamos a los antecedentes familiares de primer grado en este grupo en este grupo se encontró un 15,8% siendo más similar también a nuestro grupo que fue del 17,5% por último en el estudio de Johansson en una cohorte de más de 3 millones de mujeres donde el 13,3% de las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo tenía un antecedente de primer grado de cáncer de mama respecto a la mutación BRCA1 y 2 encontramos que en el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo no hubo pacientes testeadas mientras que en el segundo grupo encontramos una positividad del 29% es decir hubo 21 pacientes positivas dentro de las 71 pacientes testeadas ahora bien si tomamos en cuenta el total del grupo que fueron 3.617 pacientes podemos ver que la cantidad de pacientes testeadas fue muy bajo fue del 1,96% siendo el total de pacientes positiva el 0,6% del total si bien se debería ofrecer asesoramiento genético en oncología a las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo sobre todo aquellas con antecedentes familiares o con diagnóstico de triple negativo este estudio tiene un alto costo y no lo cubren todas las obras sociales y prepagas y muchas pacientes no tienen ningún tipo de cobertura una de las probables causas por las que se testearon pocas pacientes podría ser que las mismas no hayan sido derivadas al consultorio de asesoramiento genético o bien que habiendo sido derivadas no hayan podido realizar el estudio debido a su costo en coincidencia con este estudio donde la presentación clínica más frecuente fue la de una masa palpable en el 85% de los pacientes en estudios consultados encontramos un resultado variable entre 71 y el 93% diferentes estudios encontraron al diagnóstico un alto porcentaje de afectación axilar que van desde el 53% al 79% en este estudio encontramos un 32% de axila clínicamente positiva al diagnóstico ahora bien cuando evaluamos los resultados patológicos este resultado asciende al 45% en el grupo de cáncer de mamá asociado al embarazo esta diferencia en menos respecto a la bibliografía consultada podría deberse a que se trata de poblaciones y periodos diferentes dos estudios pertenecen al MD Anderson en Estados Unidos y otro es de Turquía otro estudio consultado es el realizado por la doctora Josida que fue realizado en base a pacientes del hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires pero abarcó un periodo de tiempo anterior al que se realizó este estudio en ese estudio se utilizó un rango desde 1987 a 2011 mientras que el estudio presente fue de 2010 a 2019 además los datos cargados al RCM provienen no solo de centros públicos de la ciudad de Buenos Aires sino también de centros privados y del resto del país con lo cual el tipo de población y el acceso a la salud es más diverso en este estudio encontramos que los estadios 0 y 1 para el grupo de cáncer de mamá asociado al embarazo fue del 29% en comparación al segundo grupo que fue del 51,5% en el estadio 3 el primer grupo supera por más del triple al segundo grupo es decir de un 38 versus un 11,9% algunos estudios afirman que el cáncer de mamá asociado al embarazo se presenta en estadios más avanzados en comparación a la población general en coincidencia con nuestro estudio mientras que otros encuentran estadios similares entre cáncer de mamá asociado al embarazo y no asociado al embarazo del mismo rango etario por lo que se lo relacionó a la edad y no a la situación grávida parperal diversos estudios en coincidencia con el nuestro reportan al carcinoma ductal infiltrante y al alto grado histológico como la presentación más frecuente también una baja expresión de receptores hormonales y una mayor expresión de GER2-neu aunque algunos aseguran que la asociación es por edad y no por el embarazo en otros estudios consultados el más frecuente fue el luminal B en el 49 y 38% de los casos debemos tener en cuenta que para este estudio un 35% de la muestra fue excluida por falta de datos 11 de esas 14 pacientes excluidas tenían receptores hormonales positivos pero faltaba el dato del GER2 con lo cual si se hubiera podido evaluar estas pacientes probablemente ascienda el porcentaje de luminales y descienda el porcentaje de triple negativos y GER2-0 si bien en ambos grupos predominó la cirugía conservadora por sobre la cirugía radical resulta dificultoso poder arribar a una conclusión respecto a la elección del tratamiento quirúrgico ya que contamos con la limitación de no saber en qué momento del embarazo se realizó el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento en principio pareciera ser que se aplicó el mismo criterio que fuera del embarazo aquellas pacientes con indicación de no adyuvancia lo recibieron que fue un 15% para ambos grupos y aquellas con indicación de cirugía primaria comenzaron con el tratamiento quirúrgico algunos estudios reportan una mayor proporción de mastectomía en pacientes gestantes versus las no gestantes debido a la presentación de la enfermedad en estadios más avanzados para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo un estudio del MD Anderson reclutó pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo y la sometió a quimioterapia pero las dividió en dos grupos el primer grupo de 32 pacientes realizó quimioterapia adyuvante y el segundo grupo de 25 pacientes quimioterapia neoadyuvante de las pacientes que recibieron tratamiento adyuvante el 81% realizó mastectomía para el control local de la enfermedad comparativamente las que realizaron neoadyuvancia tenían una mayor proporción de estadios avanzados un 56% de estadio 3 mientras que en el primer grupo era de un 38% pero luego del tratamiento quimioterapico una mayor cantidad de pacientes realizó cirugía conservadora respecto al grupo de tratamiento adyuvante por el contrario en otros dos estudios consultados no se encontraron diferencias entre los grupos de tratamiento respecto a la biopsia de ganglio sentinela el colorante azul se encuentra contraindicado durante el embarazo debido a su efecto teratogénico y al riesgo de shock anafiláctico respecto al tecnesio 99 no se encontró efecto teratogénico si se encontró una alta tasa de detección y como precaución se recomienda inyectar el día del procedimiento para minimizar la exposición fetal al coloide a pesar de esto las guías del NCCL refieren que la evidencia es insuficiente para recomendar a la biopsia de ganglio sentinela a mujeres embarazadas y el uso del tecnesio 99 y contraindica el uso de colorantes para realizar la biopsia de ganglio sentinela estos resultados son importantes debido a que nuestra población de cáncer de mama asociado al embarazo se realizó como principal procedimiento la linfa de nectomía axilar en un 65,7% de ellas el 26% de las pacientes es decir 6 de las 23 tuvieron la totalidad de los ganglios negativos por lo tanto estas pacientes podrían haberse realizado la biopsia de ganglio sentinela y evitar de este modo la linfa de nectomía encontramos que el tratamiento quimioterápico neoadjuvante la radioterapia y la hormonoterapia fueron realizados en ambos grupos en proporciones similares de pacientes no es el mismo caso para la quimioterapia adjuvante donde las pacientes con cáncer de mama sucedió el embarazo realizaron el tratamiento en un 52,5% mientras que en el segundo grupo se realizó en un 37,3% podemos suponer que se utilizaron los mismos criterios de selección que en cáncer de mama no asociado al embarazo debido a que las pacientes del primer grupo presentaron una biología tumoral más desfavorable y estadios más avanzados el German Breast Group reportó en 2019 una tasa de respuesta patológica completa en pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo similar a aquellas no embarazadas estos datos difieren con los de nuestro trabajo donde la respuesta patológica completa fue del 15% para el grupo de no gestantes mientras que para el grupo de cáncer de mama asociado al embarazo no se observó respuesta patológica completa y esto puede deberse al pequeño número de pacientes que realizó neodayuvancia que fueron de 6 pacientes lo cual se considera que puede ser un sesgo el cáncer de mama asociado al embarazo constituye una entidad poco frecuente sin embargo pareciera encontrarse en aumento trabajos recientes ya no engloban a todas las pacientes de cáncer de mama asociado al embarazo de acuerdo a su definición propiamente dicha sino que la subdividen en cáncer de mama durante el embarazo y cáncer de mama diagnosticado en el puerperio o la lactancia ya que en este último grupo no existe limitación para el inicio del tratamiento si bien existen controversias al respecto algunos estudios plantean un peor pronóstico para aquellas diagnosticadas en el puerperio aunque otros encontraron resultados similares para las embarazadas y puertes a modo de conclusión el cáncer de mama asociado al embarazo se diagnostica a edades más tempranas que mujeres no festantes son generalmente pacientes multíparas y un cuarto de ellas presentan precedentes familiares de cáncer de mama la presentación clínica más frecuente es la de una masa palpable los tumores son de mayor tamaño con compromiso axilar al diagnóstico y por lo tanto el estadio es mayor en pacientes con cáncer de mama no asociado al embarazo el tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal invasor existe una mayor proporción de alto grado histológico y el inmunofenotipo es más desfavorable predominó la cirugía conservadora a pesar de presentarse en estadios más avanzados sin embargo fue más frecuente la linfa de nectomía axilar con un porcentaje de pacientes que podría haberse beneficiado de una cirugía menos agresiva una alta proporción de pacientes realizó quimioterapia adyuvante coincidente con las características tumorales desfavorables en tanto no hubo una distinción respecto a radioterapia neoadjuvancia y hormonoterapia respecto a las mujeres con cáncer de mama no asociado al embarazo para poder realizar el diagnóstico en estadios más tempranos y tener alta tasa de cirugía conservadora es de vital importancia que las mujeres en edad fértil realicen anualmente el examen mamaria con su ginecólogo previo a la búsqueda del embarazo y una vez embarazadas que la obstetra lo realice en forma trimestral una vez sospechado el diagnóstico debería confirmarse histológicamente con la mayor celeridad para iniciar el tratamiento apropiado sin dilación muy bien muchas gracias doctora Serra que está en consideración el trabajo de la doctora Serra y la doctora Felman sobre cáncer de mama y embarazo quería hacer dos comentarios mientras interesante bueno uno es el manejo de la axila que como bien dijo el 65% fue directo a la linfadenectomía cuando la mayoría de esos casos fueron finalmente negativas como debe ser posiblemente por el temor al manejo de la bioceregrinología como usted mencionó en la paciente embarazada y tan curioso como eso es que como bien demostró está permitido y autorizado por estos trabajos de Milán el uso del tecnesio no así el del azul y sin embargo hay un 36% de los casos se hizo con azul solo o combinado bueno esto posiblemente sea debido a la heterogeneidad de la carga de datos en el registro o tal vez a la antigüedad de lo mismo eso por un lado y por otro lado lo que me parece un poco más interesante es bueno ya sabemos que en estos casos hay mayores tamaños tumorales mayores porcentajes de axilas positivas estadios más avanzados mayores grados histológicos y perfiles inmunohistoquímicos desfavorables y a esto y a pesar de eso hicieron que meter a penultiomán en un 15% y no hubo una sola entiendo que son pocos casos pero no hubo una sola respuesta patológica completa siendo que hubo un 34% de triples negativos e incluso un 38% de verdades positivas puros voluminales B así que tal vez podría ser un factor más desfavorable en este escenario que a pesar de perfiles desfavorables inmunohistoquímicos haya menor posibilidad de respuesta patológica completa un factor desfavorable más repito los números son pocos pero bueno esto es lo que se desprende de lo que nos ha mostrado ¿no? Y tal cual Muy bien ¿alguna pregunta para la doctora Serra y doctora Feldman sobre el trabajo de cáncer de mamá y embarazo? Bien doctor Casap y luego doctor Sánchez Bueno felicitaciones doctora Serra me pareció bueno el trabajo yo te quería preguntar que tuvieron el 61% de cirugías conservadoras ¿cuál fue el porcentaje de diagnóstico que tuvieron en el primer trimestre? Porque generalmente uno cuando tiene pacientes diagnosticados en el primer trimestre que por ahí son más sencillas de diagnosticar porque no hay tanta tumulfacción mamaria se inclina por la mastectomía pero bueno hicieron bastante tratamiento neodayuvante y quizás eso sea la explicación porque hay tantas cirugías conservadoras Sí bueno en realidad eso es un dato con el que no contamos porque en la planilla para llenar el RCM no figura ese detalle entonces de todas las pacientes con cáncer de mamá asociado al embarazo no sé si están embarazadas al diagnóstico o si ya son fuertes y por lo tanto tampoco sé en qué trimestre se encuentra así que sí es como un detalle que sería importante saber para poder saber cómo se eligió el tratamiento quirúrgico pero que no con el cual no contamos muy bien gracias doctor Sánchez Santiago Sánchez le abrimos el micrófono ahí va hola Julieta muy buen trabajo interesante sí adhiero a lo que decía el doctor Casab que a veces en los momentos del embarazo y las decisiones de de la paciente también influyen sobre los tratamientos la pregunta es quería saber cómo tomaron la extensión local del tumor siendo que hay pacientes del 2010 2019 con el tema de la mamografía contraindicada anteriormente cómo tomaron el criterio de decir bueno esta paciente va a nueva adjuvancia y esta no bien o va a mastectomía y esta va a una cirugía conservadora cuál fue el criterio de la extensión local y otra pregunta es si en algún momento tomaron biopsia de la axila como para decir bueno evitamos el vaciamiento o vamos al cendinela o lo que fuese ahí Francis sí como los datos en realidad son del RCM no suponemos que el criterio por el cual se se indicó la quimioterapia en ayudante fue digamos el mismo criterio que fuera del embarazo o bien para una posterior conservación es decir por un tumor localmente grande avanzado pero la realidad es que no es una población de pacientes que yo haya evaluado lo hice en la base de datos por lo cual el criterio yo asumo que fue el mismo que se utiliza para una paciente no embarazada porque de hecho el porcentaje de pacientes en ambos grupos para la quimioterapia en ayudantes fue el mismo fue el 15% entonces asumimos que fue con el criterio de o bien evaluar una conservación o digamos no lo encuentro no le encontramos otra 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 lógica ¿y cuál era la otra pregunta que me habías hecho? La pulsión de la axila yo entiendo o sea entiendo lo de la cirugía la neosjuvencia lo que fuese pero el criterio como decir esta paciente tiene afectada la mama o no porque sabemos que es difícil evaluar bajo biocografía y a la palpación quizá una multicentricidad o un tumor grande en una mama de una paciente gestante a eso voy y por otro lado la punción de la axila si tenemos si tenemos algún registro de eso si está está evaluada eso es un dato que está en el RSM que yo no lo evalué puntualmente sino que evalué el estadio clínico que inicialmente era del 32% para las gestantes y luego el estadio patológico post quirúrgico ese es un dato que si bien está no no fue analizado gracias Julieta bien doctor Terrier querías hacer algún comentario no no hacía más como como gesto lo que decía la doctora que justamente esto lo bueno y lo malo de trabajar con una base de datos lo bueno para la sociedad de tener una base de una buena envergadura para poder hacer ese tipo de trabajo pero a la vez el que hace el trabajo se puede encontrar hasta con criterios totalmente opuestos porque no son los propios puede haber un grupo que siga un criterio y otro que siga otro criterio entonces puede haber algunas discordancias pero es parte por eso lo hacía como gesto perfecto bueno muchas gracias bueno muy bien muchas gracias doctora Serra felicitaciones por su prolijo trabajo y vamos a pasar a la cuarta y última presentación de esta de esta noche que es sobre lesiones mamarias de potencial maligno incierto lesiones B3 la correlación histopatológica e imaginológica del instituto quirúrgico del Callao de las doctoras Delgado Belsares Locatelli Nicastro Orbán Contarino Gallán Taberna y Guzeli doctora Delgado Belsares buenas noches la escuchamos gracias hola buenas noches mi nombre es Roxana Delgado soy médica del servicio de patología mamaria del instituto quirúrgico del Callao el trabajo que voy a presentar a continuación se titula lesiones mamarias de potencial maligno incierto por relación histopatológica e imaginológica iniciamos así con la definición de lesiones B3 como un grupo heterogéneo de lesiones de potencial maligno incierto que pueden asociarse a mayor grado de lesión en la pieza quirúrgica o bien pueden progresar a carcinoma de mama la incidencia va del 5 al 10% del total de las lesiones mamarias con una tasa de subestimación que varía entre el 7 al 35% se clasifican histológicamente como hiperplasia ductal atípica lesión papilar cicatriz radiada y lesión esclerosante compleja atipia epiterial plana neoplasia lobulillar y tumor filodes los objetivos propuestos fueron evaluar la subestimación diagnóstica de la función histológica en lesiones B3 y correlacionar hallazgos anatomopatológicos e imaginológicos en pacientes con diagnóstico prequirúrgico de lesiones B3 se operaron 1063 pacientes en el servicio de patología mamaria del instituto quirúrgico del callado entre enero del 2016 y diciembre del 2019 de las cuales se seleccionaron 73 pacientes con diagnóstico prequirúrgico de lesiones B3 todas las pacientes tenían mamografía ecografía o ambos estudios con diagnóstico de sospecha los métodos de fusión utilizados fueron biopsia core para lesiones ecográficas y biopsia asistida por vacío para por estereotaxia para aquellas lesiones que tenían expresión mamográfica definimos así subestimación diagnóstica a los hallazgos histopatológicos de lesión de potencial maligno incierto que luego corresponden a un mayor grado histológico en la biopsia quirúrgica desde el punto de vista clínico el total de las 73 lesiones eran palpables en 27 pacientes lo que corresponde a 37% y no palpables en 46 pacientes representado por 63% con respecto al hallazgo imaginológico se presentaron como nódulos en 41 casos correspondiendo a 56.1% microcalcificaciones en 20 casos con 16.4% perdón con 27.3% y distorsión tisular en 12 casos con 16.4% asimismo de las 73 funciones realizadas fueron 49 funciones por biopsia core 67% y 24 funciones por biopsia asistida por vacío 33% como criterios de inclusión se incluyeron todas las pacientes con resultado histológico de lesiones B3 y con respecto a criterios de exclusión quedaron excluida pacientes con antecedentes de cáncer de mama y diagnóstico concomitante homolateral o contralateral la edad promedio de las pacientes fue de 49 años el diseño del presente estudio fue retropectivo observacional y descriptivo se realizó un análisis estadístico donde se practicó la prueba de chi cuadrado con la corrección de yates respectiva y la prueba exacta de feature en los casos correspondientes se consideró estadísticamente significativo un valor de p menor o igual a 0.05 y también se compararon y evaluaron los resultados porcentuales relevantes según el caso pasando a los resultados obtuvimos de las 1063 pacientes operadas entre los años 2016 y 2019 se presentaron 73 con lesiones B3 6.8% de las cuales subestimaron a carcinoma 24 pacientes lo que representa 32.8% resultando 14 casos de carcinoma in situ 58.3% y 10 casos de carcinoma invasor 41.7% de las 24 pacientes que presentaron carcinoma en la biopsia posquirúrgica tuvieron como resultado histológico previo 10 casos de hiperplasia ductal atípica 55.5% 8 casos de lesión papilar 32% 4 casos de cicatriz radiada 25% un caso de atipia epitelial plana 20% y un caso de neoplasia lobulillar 16.6% de las 10 pacientes que tenían hiperplasia ductal atípica 7 se presentaron como carcinoma in situ 70% y 3 carcinoma invasor 30% de las 8 lesiones de lesiones papilares 5 se presentaron como carcinoma in situ 62% y 3 como carcinoma invasor 38% de la cicatriz radiada 2 casos se presentaron como carcinoma in situ y 2 como carcinoma invasor de la atipia epitelial plana el único caso que tuvo mayor lesión histológica post quirúrgica resultó carcinoma invasor al igual con la neoplasia lobulillar obteniendo así 14 casos de carcinoma in situ lo que representa 58.3% y 10 casos de carcinoma invasor 41.6% hacemos mención especial a las lesiones papilares según el grado de atipia encontrando que las lesiones atípicas presentaron 7 casos de carcinoma invasor 58% y las lesiones sin atipia solo un caso subestimó a carcinoma in situ 8% resultado estadísticamente significativo con respecto al hallazgo imaginológico se presentaron en la hiperplasia ductal atípica con más frecuencia las microcalcificaciones en 70% en la lesión papilar los nódulos 88% en la cicatriz radiada la distorsión tisular 75% en la tipia epiterial plana predominaron las microcalcificaciones 100% y en la neoplasia lobulillar los nódulos 100% cuando evaluamos el tipo de carcinoma con respecto a la invasión o no y el hallazgo imaginológico encontramos que las microcalcificaciones se presentaron en 9 casos como carcinoma in situ 100% la distorsión tisular se presentó en 3 casos como carcinoma in situ 75% y un caso como carcinoma invasor 25% los nódulos en 2 casos se presentaron como carcinoma in situ 18% y 9 casos carcinoma invasor 82% resumiendo entonces que dentro del hallazgo imaginológico obtuvimos la presencia de microcalcificaciones en 9 casos representado por 45% con una P de 0.014 resultado estadísticamente significativo la distorsión tisular 4 casos 33% y los nódulos 11 casos 26.8% con una P de 0.0063 resultado también estadísticamente significativo por otro lado de acuerdo a la clasificación imaginológica en las mamografías predominó el Bayratz 4b en 29 pacientes 50% de los casos y ecográficamente predominó el Bayratz 4a en 23 casos 43% según el tipo de punción vemos que hubo porcentualmente mayor subestimación con la biopsia asistida por vacío en 41.6% 10 casos y 28.5% 14 casos con biopsia core cabe destacar que hubo mayor número de punciones realizadas por biopsia core encontrando que la hiperplasia ductal atípica presentó 4 casos de subestimación con biopsia core y 6 casos con biopsia asistida por vacío la lesión papilar 6 casos con biopsia core y 2 casos con biopsia asistida por vacío la cicatriz radiada 2 casos con biopsia core y 2 con biopsia por vacío y la neoplasia luguilliar y atipía epiterial plana un caso cada una con biopsia core con respecto a la presentación clínica obtuvimos que las pacientes tenían lesión palpable en 27 casos 37% de las cuales 6 22.2% se presentaron como carcinoma 3 casos de carcinoma in situ y 3 casos de carcinoma invasor las lesiones no palpables se presentaron en un mayor número de casos 46 pacientes representado por 63% de las que 18 fueron carcinoma 39.1% 12 casos para carcinoma in situ 67% y 6 casos para carcinoma invasor 33% encontramos así en nuestro trabajo un porcentaje de subestimación para lesiones B3 del 7% correspondiéndose con lo descrito en la literatura mundial el cual oscila entre el 5 y el 10% y la subestimación para malignidad fue de 33% cuyo valor común expresado por algunos autores llega hasta 35% resultados similares al trabajo de la doctora Freigido del hospital británico y colaboradores la lesión con mayor subestimación diagnóstica fue la hiperplasia ductal atípica con 56% 10 casos siendo este porcentaje mayor al hallado comúnmente en la literatura nacional haciendo mención al trabajo de la doctora Freigido y al doctor Billingworth que también fue el mayor en frecuencia las lesiones papilares tuvieron un 32% de subestimación siendo ligeramente mayor al rango publicado que va del 7 al 29% encontrando diferencia para el grupo atipía con 28% del cual 57% fue carcinoma invasor y 43% carcinoma in situ y del grupo sin atipía solo un caso subestimó a carcinoma in situ el porcentaje de subestimación diagnóstica para la cicatriz radiada en nuestra investigación fue del 19% mientras en la literatura consultada puede llegar hasta el 22% coincidiendo nuevamente con la literatura nacional la doctora Freigido y el doctor Billings en nuestra revisión la atipía epiterial plana presentó un 20% de subestimación diagnóstica lo cual se corresponde a lo publicado en la literatura nacional e internacional que va del 14 al 21% por otro lado algunos trabajos no presentaron subestimación en los cuales la recomendación fue seguimiento estricto sin resección quirúrgica existiendo así un resultado con margen heterogéneo para este tipo de lesión la neoplasia lobulillar presentó solo un caso de subestimación a carcinoma lobulillar invasor 17% en la literatura consultada este porcentaje es muy variable pudiendo llegar hasta 44% con respecto al hallazgo imaginológico predominaron los nódulos en las lesiones papilares las microcalcificaciones para la hiperplasia ductal atípica y la distorsión tisular en la cicatriz radiada coincidiendo con lo publicado en la literatura revisada para cumplir con los objetivos planteados se calculó el índice de subestimación para pacientes con funciones histológicas reportadas como lesiones de 3 que resultó de 33% del cual un 58% fue para carcinoma in situ y 42% para carcinoma invasor la lesión histológica que más subestimó fue la hiperplasia ductal atípica seguida de las lesiones papilares en las cuales predominaron las lesiones papilares atípicas la muestra estudiada si bien fue pequeña resultó representativa para lograr cumplir los objetivos propuestos sin embargo planteamos poder continuar revisando una cantidad mayor de casos y revaluar la subestimación a futuro pudiendo así clasificar que pacientes podrían continuar el seguimiento posterior a punción o decidir conducta quirúrgica por su atención muchas gracias muchas gracias doctora delgado solicitaciones nuevamente también por su prolijo trabajo quería hacer bueno un par de comentarios coincide muy bien como dijo el porcentaje global de subestimación diagnóstica alrededor del 32% tuvieron ustedes coincide con la literatura lo que me llamó la atención un par de cosas uno es de toda la casuística solo un 27% de microcalcificaciones la gran mayoría eran nódulos o distorsiones incluso casi un 40% palpables no sé si este sesgo me parece porque me pareciera que en la mayoría de las publicaciones de este tipo por lo menos la mitad o tal vez más de la mitad serían lesiones por microcalcificaciones no sé si esto sería debido a que ustedes no disponen de mamotón para estudiarlas y más que nada por la función ecográfica esa es una la otra sí sí con respecto al comentario doctor gracias y sí más que nada coincide con el tipo de función que siempre preferimos la biopsia core porque es el que tenemos a disponibilidad en la institución y cuando una lesión coincidía con alguna lesión nodular punzábamos por esa vía bien lo otro también que usted le mostró que también le resultó llamativo porque se va es mayor que lo publicaron en la literatura es el porcentaje de subestimación de las hiperplases autores atípicas que estuvieron en un orden del 56% eso también es realmente muy alto no sé cuál puede ser el análisis de ustedes si es algún 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 grado de estimación del patólogo que observa la punción porque es bastante más alto que lo habitual si creemos coincide con el tipo de punción probablemente si estas fueran punzadas por biopsia aspiración por vacío quizás el resultado sea más fidedigno pero la realidad es que por temas de logística preferimos siempre de primera opción la biopsia core ya que bueno es un tema de costos de la institución pero si probablemente esté asociado al tipo de punción y por último y después escuchamos otras preguntas son respecto a las lesiones papilares que tuvieron un 32% de subestimación me parece muy interesante y esto es la tendencia ahora que cuando se agrega la atipía a la lesión papilar esta subestimación asciende al 58% casi el doble y bueno y esto es lo que lo que debemos ver como con esta tendencia de cuáles operamos o cuáles observamos si son pequeños hallazgos en una sola muestra de un solo de los cilindros o si esta lesión papilar se asocia con la atipía y eso eleva muchísimo la subestimación y esa no puede dejar de operarse ese sí es un dato muy interesante de su trabajo Sí nos pareció que la atipía la verdad que es decisivo en el caso específico de la lesión papilar Bien ¿Alguna pregunta para la doctora Delgado y colaboradores sobre su trabajo de lesiones B3? Bien Bueno fue muy prolijo si nadie tiene algún otro comentario son las 20.30 Luciano no sé si estás saludando o querés hacer una pregunta ahora tenés que hablar Sí no podía poner no podía desactivar no lo dijiste todo ya yo me había anotado un par de cosas cuando hice el primer comentario a la biopsia radioquirurgia era mucho más sencillo porque tenemos la pieza entonces por eso yo preguntaba cuándo ampliar cuando está en contacto la lesión ¿no? Esto es un poquito más difícil porque la subestimación acá es lo que te marca cuando realmente uno se queda con la duda si tener que llevar a una cirugía a una paciente pero bueno estos son los casos claros ya lo comentaron así que era nada más que para para felicitarte por el trabajo y en donde las hiperplasias ductales y las lesiones papilares principalmente con atipías esas no se pueden dejar de ampliar Muchas gracias Eso es lo que quería decir Bien Bueno Bueno son las 20.32 es una buena hora escuchamos Ramiro está saludando Ramiro ok Gracias por el trabajo gracias a las cuatro doctoras por sus prolijas presentaciones a todos los presentes a todos los que participan con sus aportes y preguntas que es lo que enriquece estas reuniones así que los esperamos a los que puedan el próximo jueves que es la última sesión es una sesión científica extraordinaria en el mes de diciembre que vamos a tener seis presentaciones y vamos a comenzar a las 18 horas así que espero que puedan participar y con esto vamos a cerrar el año bueno muchas gracias a todos una vez más Ahora sí Gracias Chau Adiós Gracias a todos Chau